hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error del código 4 cuando nos aparece 0 x 800 7005 en google chrome cuando intentamos actualizar el google chrome nos aparece ese error ok la solución es muy fácil y sencilla vamos a ir acá inicio escribimos en el buscador de windows la palabra servicios y acá nos va a aparecer le vamos a dar clic en servicios nos aparecerán estas opciones la cual vamos a buscar por la letra g la que dice lo siguiente recordemos que esto está ordenado alfabéticamente entonces buscamos está la que dice google update servicio la primera que estamos viendo le vamos a dar clic derecho luego le damos en propiedades a ustedes le va a aparecer detenido entonces ustedes lo que van a hacer es darle acá donde dice iniciar iniciar y seleccionamos manual cuando le demos iniciar y en tipo de inicio manual vamos a dar en aplicar luego aceptar de allí vamos vamos acá donde dice google update servicio que tiene esta opción le damos clic derecho también propiedades vamos a dejarla en man va en tipo de inicio manual le vamos a dar en estado de servicio iniciar luego aplicar aceptar e intentamos actualizar el google chrome esa es toda la solución es muy fácil y sencilla si te sirvió por favor házmelo saber en los comentarios si no te sirvió házmelo saber también para tratar de ayudarte a corregir este error